. 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 No tengo que despertar, tiene que comer, comer muy poquito, comer muy poquito, cuando se le llegue la hora, a veces el domingo recién les quiere despertar para darle, les hace diabetes. La doctora Ruth Villa. No, es doctor, si lo que sí le decía, la María también. Tiene que despertarlo, para darle. No, pues es una bella durmiente como su mamá. Hay, Hayley, Hayley. Es muy de sueño. Hayley, Hayley. Es grande porque a este mamá no le gusta, dicen él. Pues no tiene hambre pues. No, no. Tiene que comer. Tiene mascarilla. Así también, así. Tiene que comer. Ya, es cierto. Ya le voy a dar un putano. Me gusta la leche. Lo espero, güerite. Hayley, no quiere comer. Ahí está. Sáquenle tantita leche para que sienta el sabor, no se como, no tengo miedo, se me salga Vamos a soltar, vamos a hacerlo, vamos a hacer un poco más Necesitan los cucheros, a ver dónde están los cucheros No, esta bien quieto esta mas, déjala hombre ya, déjalo se la voy a quitar yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.